¡Te canto! ¡Te quiero! ¡Bravo! 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 ¡Pedro Sánchez! ¡Estás haciendo bueno a Putin! En una noche estrellada bajo la luz de la luna le susurré a mi borrico. ¿Dónde están los bandoleros que robaban a los ricos? Y el borrico medido. ¡Eva decía el animadito! ¡Aunque vengan con Trabuco a nadie de asesinar! ¡Porque no soy de los malos! ¡Soy bandolero de carnaval! Debería explotar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! Buenas noches los bandoleros. A todos los ricos venimos a Europa. Así que ustedes estarse tranquilos. Ya que a ninguno vamos a ir tan lejos Con una baja o la cita Adenas a la luz que otro borbón A Manuel ya de Tormango Le robaría todo lo que robó Cuando amore No sé, no sé Pero tu cara es de qué baja es Y luego al fin, y día después Y le daré a mi euro ¡Ah, no sé! ¡Viste! Ya que a ninguno vamos a ver Otra vez primero que nos ha acabado Y que a la última vez nos pasamos a ganar Y yo como el contigo Con todo mi amigo que me casó Y nos vamos a la calle Y después lo que tenemos es un mar Y yo como el contigo de los cofres Y después lo que tenemos es un mar Y después lo voy a aparecer Vamos a poder tener un canadá Para no contar Con todo mi amigo que me casó Y nos vamos a la calle Y después lo que tenemos es un mar Y después lo que tenemos es un mar ¡Gracias!